Han querido dañar a tu papá apartándote de su lado, pero no la vamos a permitir, mi amor, porque también estoy yo para defenderte y darte toda la protección que necesitas. Siempre he sentido un gran amor por ti, así que siempre te voy a defender con mi vida si es necesario. Gracias por querer tanto a mi hijo. Ten por seguro que ya no será necesario defenderlo de nada ni de nadie. Las personas que han querido lastimarme ya están lejos de mi vida. Y estando a tu lado, voy a tener esa fuerza que necesito para protegerte a ti y a mis hijos, que son mi familia. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando. No tengo ninguna duda. van a ser padres de una hermosa mujercita. Una niña, mi amor. Vamos a tener una niña. Así. Mi amor. Ya así está la parejita. Sí. Mi amor, ese es el hombre más feliz del mundo. Vamos a ser padre una pequeña marenita. Mi amor. Qué bonito suena eso. Los felicito, ¿eh? Y espero que muy pronto puedan estar juntos y formen esa familia que tanto desean. Mi felicidad va a ser completa cuando mi mamá se recupere. Así va a ser, mi amor. Dona Beatriz es una mujer fuerte. Muy pronto la veremos moverse, hablar, pero sobre todo cargar a su netecita de linde.